Semprano el gallo cantó, el sol sale en la misión Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal Divina la mano del gran Inquisidor, justicia de los cielos El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierba seca cerca del maizal La, 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 la Y el sol se escondió Frío intenso en la misión Un silencio sepulcral Esa Virgen se la obsequié a mi fiel y Dios amó Me dijo como se recortaba del monje al santo tribunal Razón el buen cristiano y trabajador Sacan sus manos siempre en la siembra No puedo creer aún lo que pasó Yo por él cuido clemencia Bien se ve aquí la mano del diablo Lo dijo con firmeza el santo juez Para el indio hoy dejé a la hoguera A cumplir el castigo del fuego No habrá piedad, no habrá piedad La, 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 la Y el sol se escondió Frío intenso en la misión Un silencio sepulcral Ramón el monje la llama Ramón el monje la llamase oro Sabía bien por qué lo hizo Ramón Lo hizo para bendecir la tierra Pedir por la siembra cosecha buena Las hierbas secas eran para proteger Ramón el monje la llamase oro Tom Jarvan Para proteger la tierra Valle el城 la llam elected commercial De maje la llue Entre la tierra Tendremos Su ¡Gracias!